David O'Reilly Ha sido condenado con abducción permanente televisib Fue el autor material de la sesión de la Tierra, ese es dos cifras de Capitán Blas, con una silla que no hay ahí. Conocido como el parejido de Morana, hombre que es tan emocionado y todo ha congelado a este hombre, ha pedido para él la prisión permanente revisable. Esa es mi noticia, porque es la primera que será este tipo de comienzo de prisión permanente revisable. La verdad es una buena noticia para todos. Creo que es lo que mejor ha podido sufrir. Y que creo que a gente como este hombre, asesinos de líneas, y que todas las hojas de la vida, a salir de la fría, sin orden de mordimiento y sin nada, vencen este tipo de condena. Y que cuando vayan los repuestos en metal, ven cómo está su estado en esta mesa. Hombre que debía tener dos personas en el artículo bueno, y los dobles vivían, con su novio, con su pareja, y luego como tratador de mujeres, y que venían plan, porque no podía evitar a su mujer, así se no podía evitar la muerte de una persona. Te pregunto. ¿Hasta dónde? Yo hice una sentencia ejemplar, ni a la hora que la justicia. Estuviera por ella, con las víctimas cuando quiera atestar. Ahora que hayan muchos entendidos como esta. Yo también iba a dar risas, a la gente. Pero hay que indicar si esta persona está preceptada o de alguna persona está preceptada. Si está arrepentido, si está apunso o no está apuntado. Ojo, hoy ha sido una gran vacía, seguro que con la madre, la lo ha recibido como un buen ingeniero. Bueno, ya tenemos al parecido de la nueva en la Bufu, hoy ha asesino de sus dosis partes del aso de los tirasmo. Con una gravidad decapitul, en que abrijas por mucho tiempo. Esperemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!